La verdad que estamos muy conformes con la atención de acá de lo que es el distrito de Pergamino donde vamos a presentar al primer concejal que es Gustavo Núñez que va a decir algunas palabras después tenemos al segundo concejal que es Ezequiel Lamaya que está en una peña en Salta porque él canta y fue a presentarse allá que está viniendo mañana de vuelta tenemos la tercera concejal que es de la silatisera el cuarto concejal que es licenciado en seguridad comisario y pector retirado de la policía federal tenemos al señor Roto Mañas ¿cómo te va? que es el quinto concejal en sí no vengo de la política en sí es algo que me gustó unirme al proyecto este al modelo San Luis es algo que aspiro enormemente poder hacer algo por esta ciudad los que sí les pido, les pedimos o sea, ahí abro por el grupo todo el tema de que nos dé la oportunidad de pasar las primarias ¿no es cierto? de poder llegar a las elecciones de octubre o sea, para poder mostrarles nuestra manera de trabajo nuestro modelo en sí hay gente joven, gente profesional y no con ganas de hacer cosas por nuestra localidad hay muchos proyectos, cosas que han ido bien allá en San Luis y cosas que podemos traer modelos a imitar vamos a rescatar, vamos a rescatar lo bueno, lo sano de allá y bueno, contamos con gente y sumamos y invitamos a gente que de cualquier partido sea que tenga ganas de sumarlo yo soy el comisionero inspector retirado de la policía federal argentina Daniel Andrés Moreno estuve 37 años trabajando de comisario en la capital federal soy licenciado en seguridad y especialista en normas ISO y me toca la difícil tarea de hablar de lo más triste de todo hasta ahora de la seguridad o de la inseguridad que es lo que no queremos el problema es que esta disciplina que yo creo conocer está interrelacionada con todas las otras disciplinas que se manejan dentro de nuestros compañeros la seguridad sin la educación no funciona la seguridad sin la medicina no funciona la salud no funciona la seguridad sin la legislación no funciona la seguridad sin la policía no funciona la seguridad sin la acción social no funciona tiene que ser todo un conglomerado de interdisciplinas que solucionen, hagan a la solución final hay grandes temas de seguridad y pequeños temas de seguridad acá no se están solucionando ni los grandes temas ni los pequeños temas acá no se combate ni el narcotráfico ni la pillería más barata todavía no están arribando determinados delitos que mutan desde los centros urbanos más poblados como puede ser Buenos Aires o el conurbano bonaerense todavía no están llegando algunos pero nosotros tenemos dos lugares muy específicos que tenemos los pergaminenses yo me llamo pergaminense, no lo soy pero hace 6, 7 años que vivo acá mi esposa es pergaminense y nosotros tenemos muy cerca Rosario y muy cerca Junín y son dos focos de infección importante en seguridad como mujer en esta lista quiero dirigirme a todas las compañeras municipales a todos los ciudadanos que me conocen a través de la historia mía personal en lo político en lo madre que venga siendo como madre sola después de quedar viuda y que siga la lucha del trabajo hacia las mujeres que por ahí están desprotegidas en cuanto a la desertación social que debe haber en las empresas, en las industrias las mujeres mayores de 40 años es un propósito que uno tiene desde acá y además no solamente eso sino muchas más razones por el hecho de estar en esta lista de Rodríguez Sá que me pertenece porque soy oriunda de la provincia de San Luis y porque soy testigo de que cada año que voy veo como la ciudad de San Luis ha progresado por lo tanto esta lista me enorgullece desde lo más hondo de mi corazón y estar presente en esta lista es para acompañar a todos los empleados municipales para todos los ciudadanos y compañeros y bueno, a todos que esta lista pase el mes de agosto y que lo esperamos con su voto y que sé que a través de mis oyentes en la radio también me van a votar y confían en esta lista porque tenemos antecedentes buenos y personas buenas con trabajo, con orgullo de poder llegar a tener Pergamino una ciudad que todos queremos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!